A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Bienvenidos. Ante la Fiscalía General de la Nación fue instaurada la denuncia por el delito de maltrato animal contra el instructor deportivo identificado como Oscar Coronel, señalado de matar de un disparo a un perro en el barrio Sicarárez de Valledupar. Este sujeto, quien además presenta anotaciones judiciales por diferentes delitos, le imputarán cargos en los próximos días. Este hecho evidentemente constituye una conducta delictiva consagrada en nuestro código penal denominada maltrato a los animales, que hasta el momento y según las informaciones que hemos recaudado, al parecer va a ser un delito agravado porque evidenciamos que se actúa con cevicia debido a la forma como el perro sufrió antes de morir debido a esa lesión tan grave que se le produjo en su cabeza. Ya venían episodios anteriores de afectación sobre este animalito por parte de este sujeto, quien no resistía o no concebía que el perrito le dará cada vez que pasaba cerca de la vivienda donde el animal habitaba. No maltrate más a estos animales que son seres sintientes pero sin gozo. Un muerto y un herido dejó un ataque sicarial registrado en la invasión tierra prometida de Valledupar. El fallecido que fue ultimado a bala en vía pública fue identificado como Daniel Morantes. Entre tanto, su compañero quien salió corriendo fue herido de varios impactos con arma de fuego, siendo trasladado a un centro médico de la ciudad. Las autoridades investigan los móviles y autores del crimen. En un accidente de tránsito falleció Víctor Arzuaga Gámez, quien se movilizaba en una motocicleta cuando chocó con un bus. Según el reporte de la Policía de Tránsito, la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando impactó con un bus afiliado a la empresa Copetran. Víctor Arzuaga residía en el barrio Don Carmelo de Valledupar y trabajaba en el área de facturación en un centro de salud de Valledupar. Dos hombres fueron capturados por la policía tras ser señalados de cometer un hurto en Becerril Cesar. Los capturados fueron identificados como Keiner José Hernández, de nacionalidad venezolana, y Osnayder Sandoval Parra, de 18 años. La detención se adelantó en flagrancia en la urbanización Marilis Hinojosa de Becerril, momento en que los sujetos le robaron dos celulares y la suma de 400 mil pesos a una mujer. A la cárcel fue enviado el presunto homicida del adolescente José Daniel Cujia Mejía, quien fue asesinado con arma de fuego cuando se encontraba en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar. De acuerdo al ente acusador, el presunto homicida Daniel Alberto Borges, de 26 años, asesinó al adolescente con arma de fuego para robarle el caballo en el que se transportaba. El exconcejal de Aguachica le puso fin a su vida, al parecer, luego de ingerir un veneno. El exconcejal Oscar Emilio Serrano, más conocido como El Capi, falleció al interior de su vivienda ubicada en el barrio San Marco, en Aguachica, al sur del Cesar. De acuerdo a la información que andaba a conocer, las autoridades se suicidó al ingerir un veneno.